Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. El ambiente está festivo. El ambiente está festivo. En este día de despedida de año, desde nuestros estudios de Tiva TV en San Juan de Puerto Rico, con mucho cariño, mucho amor y mucho respeto para todos ustedes. Voy de inmediato a los mensajes de texto. Tengo muchos mensajes que me están llegando y los quiero atender. Dice aquí uno que dice, Dios los bendiga. Estoy sufriendo del síndrome premenstrual y me da mucha depresión, muchos cambios y ansiedad. Quisiera que me dijeran cómo puedo usar, qué puedo usar, perdón, para sentirme mejor. Gracias, espero su respuesta. Eso tiene solución bien rápido. Usted consigue la progesterona Dr. Normans de mil milígramos y comienza a aplicarse en el área sobre los ovarios y aquí en la base del cuello, todos los días por la mañana, por la noche. La suspende por cinco días cuando comienza la menstruación y en menos de dos ciclos menstruales usted va a sentirse sumamente mejor. Va a controlar ese síndrome premenstrual al punto de que yo tengo pacientes, fíjate, que a veces vienen a la oficina y me dicen que el dolor, bueno, casi ni se dan cuenta cuando les llega la menstruación, tienen que andar preparadas porque esos dolores que a veces le duraban tres o cuatro días, se le van eliminando hasta que vuelven a la normalidad. Porque es que el síndrome premenstrual se produce precisamente por una situación de dominancia de estrógenos, de falla de ovulación, que es lo que hace que se inflame todo el área del vientre bajo. Y en el cerebro, fíjate, cuando no ha habido ovulación, ese folículo que no madura, no se van a producir los niveles suficientes de progesterona para satisfacer la necesidad de todos esos receptores que hay en el cerebro, que son los que te ayudan a estar estable, en buen ánimo y a sentirte mejor. O sea que es bien importante satisfacer esa necesidad que viene a consecuencia del estrés, el consumo de carnes con hormonas y de muchas sustancias que mimifican los estrógenos y al utilizar la progesterona, si el dolor es muy fuerte, puede tomar el carplex también, el calcio del magnesio. Y hay una fórmula Dr. Norman's que se llama Menstruplex, que también la puedo utilizar, según se recomienda allí en el frasco. Y usted puede estar segura que va a mejorar el estado de ánimo, van a mejorar los dolores menstruales, se va a estabilizar. Claro, tengo que hacerle la salvedad de que puede ser que el primero o el segundo ciclo que tenga después de usar la progesterona, el cuerpo limpio un poquito más, tenga un poco más de sangrado, pero en menos de un trimestre va a estar sumamente aliviada de todos esos síndromes premenstruales. Y que se asegure que la progesterona que consiga tenga el sellito rojo con las letras Dr. Norman adentro, porque si le dan de la del vampirito, no va a resolver el problema jamás. Yo creo que ya la gente sabe lo que yo les he dicho del vampirito, y nada que traiga el vampirito no es bueno. Busquen, aunque se parezca el frasco, aunque se parezcan los colores, porque el vampirito brega así, aunque se parezca los colores, todo, hasta el mismo tipo de letras y todo, no. Tiene que decir Dr. Norman, si no lo dice, no votes tu dinero. Así que hoy mismo puede ir a Bioshock conseguir su progesterona para que comience el año siendo proactiva con ese problema, para que ese sufrimiento que está teniendo se vaya con el año viejo. En adición a lo que acaba de mencionar Dr. Norman Jr., que es lo más importante, la raíz, buscar la causa del problema. La medicina tradicional china, la acupuntura, es un remedio rápido. Estamos hablando 24, 48 horas para controlar los síntomas premenstruales y de irregularidad, dolor y depresión. O sea, el mecanismo de acupuntura a través de los años ha sido para mí extremadamente eficiente, a la vez que empiezo a manejar las causas del problema. Así que si la persona tiene interés de añadir otro componente terapéutico dentro de la amalgama que ella tiene y le ofrecemos, la acupuntura la puede ayudar. Así que considera esa opción. Muchas gracias. Yo quería añadir que hay todas estas posibilidades que ya los compañeros han hablado. Pueden ser causas de tu condición, pero qué tal también si desde la parte emocional piensas esa alegría, esa aceptación que tienes, esa parte femenina en ti. Ese es un proceso que muchas veces olvidamos y esa parte que te hace tan femenina, esa parte que te hace mujer, aceptémosla como algo de bendición. Y emocionalmente nuestro cuerpo empieza a tener unos cambios energéticos hacia eso. Porque muchas veces nosotros las mujeres, cuando tenemos estos periodos del mes, muchas negamos y tal vez nos sentimos hasta malhumoradas por ese mes que viene, esos días que me voy a sentir así o me voy a sentir mal. Y ya de antemano empezamos a rechazar esa parte divina que tenemos nosotros las mujeres. Eso es una bendición. Cada mujer que tenga el periodo menstrual o premenstrual es una bendición de Dios. Es la manera de depurarte. Es la manera de limpiar tu organismo. ¿Sabes qué? Eres única mujer. Los hombres no tienen esa bendición. Nosotros tenemos esa bendición de que todos los meses Dios nos bendice con el poder de depurarnos, de limpiarnos. Acepta esa feminidad en ti. Acepta esa mujer divina que hay en ti. Edwin, yo creo que esté en pantalla, por favor. Gracias al Señor. Nos faltó el aplauso del Señor. Gracias al Señor que nos dio a nosotros eso. Ahí viene, ahí viene. Es lo que yo puedo decir después de las palabras de Damar y gracias al Señor. Fíjate que en la sentencia, en la sentencia inicial, a raíz de la desobediencia, que fue la mujer la que cometió el primer desliz. Y ahí viene, por ejemplo, la sentencia a la mujer para que con dolor va a parir a sus hijos y como consecuencia tiene su derramamiento de sangre mensual. A diferencia, al hombre también le dio una sentencia, ya se le acabó la pensión alimenticia que tenía, se le acabó el mantengo que tenía en el Edén y tuvo que irse a trabajar y a arrastrar la tierra con sus manos para poder entonces cultivarla y sacarle los frutos y poder comer. Pero antes de eso, antes de eso, todo era perfecto en gran manera, tan perfecto que lo que tenían que hacer era pasear por el Edén y no tenían que trabajar ninguno de los dos. Y todo estaba diseñado para que funcionara a las mil maravillas. Pero a raíz de ese problema, fíjate que vienen todas estas complicaciones. A la mujer pues con dolor parirá a sus hijos y a su marido será su deseo. La mujer, además de que tiene un derramamiento de sangre mensual, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, o sea que la mujer se purifica cada mes en base a ese derramamiento de sangre que tiene. Cuando la mujer no tiene esa capacidad, por ejemplo, de tener esa regla porque ya se jubila, ya se supone que a los 50 años la mujer se jubila de esa regla mensual y de ese problema constante. Pero entonces, fíjate que le vienen las depresiones emocionales, le vienen las ansiedades, los ataques de pánico, muchísimas otras cosas que también le vienen ahora a mujeres más jóvenes cuando le sacan la matriz y los ovarios. Que la mujer, por ejemplo, que no tiene matriz y ovarios, dice, bueno, ya yo no tengo las reglas todos los meses como la tenía antes, pero entonces le vienen las depresiones, le vienen todos esos elementos que son conducentes precisamente a problemas similares o peores que el que ella cree que resolvió. O sea que en esto la sabiduría divina, pues pudo compensar adecuadamente a cada uno con lo que le corresponde de acuerdo con el cargo de culpa que cada uno tiene y que cada uno tuvo en ese origen donde los hombres le echaron a perder todos los planes a Dios, porque los planes de Dios eran completamente distintos a lo que cambió. Fíjate que si las mujeres tienen que parir con dolor a sus hijos, quiere decir que si no hubieran desobedecido la voz de Dios de comer, de no comer lo que Dios les había dicho que no comieran. Fíjate que por ahí que viene todo el problema. Todo se reduce a comer o a no comer de lo que no se debe de comer. Y en esto pues tenemos que ser sabios y entender que en el plan original de Dios todo se dañó porque comieron de lo que no tenían que haber comido. Y de ahí en adelante pues vienen todas estas situaciones. Si en el caso específico de que no lo hubieran hecho y que ellos hubieran obedecido la voz de Dios y no hubieran comido de lo que no tenían que comer, entonces todo hubiera seguido siendo perfecto. El hombre nunca hubiera tenido que trabajar, la mujer nunca hubiera tenido que trabajar, estuviéramos con una pensión constante, una pensión alimentaria completa, total y con una pensión para todas las necesidades básicas del ser humano. O sea que en eso Dios se votó haciendo las cosas perfectas, pero el hombre se votó haciendo lo contrario y dañando todo lo que Dios hizo. Le echó a perder el plan completo a Dios y Dios tuvo que hacer así, desentenderse. Ustedes de aquí en adelante van por su cuenta. Tú tienes que trabajar y tú vas a separar los muchachos con dolor y vas a tener todas estas consecuencias. Es decir, directamente resultado de haber comido de lo que no debieron haber comido y todavía eso, fíjate, esa sentencia sigue. Porque mientras la gente sigue comiendo lo que no deben de comer, siguen sufriendo las consecuencias de haber comido de lo que no tenían que comer. Y en eso tenemos que ser sabios. Si usted se da cuenta de que todo eso está relacionado a lo que comemos desde el mismo principio, no ha variado, la sentencia es la misma. Entonces la mujer sigue teniendo ese problema y el hombre sigue teniendo que trabajar para poder conseguir el pan de cada día. Y eso, fíjate que además de eso vienen todas las enfermedades, todos los problemas, todas las consecuencias que eso trae. Porque de lo contrario estaríamos convirtiendo la tierra de nuevo en un edén. Si el hombre comiera, volviera a comer de lo que tenía que comer, el planeta tierra sería un ambiente ecológico perfecto. La gente sana, no habría problema. Todo estaría en orden divino, como dicen. En orden divino no habría agresividad que hay del hombre cuando come carne, cuando come sangre, que se convierte en un peligro, que se convierte en una amenaza para sus congéneres, porque tiene la sangre y la carne, lo llevan a la violencia. O sea que, mira, ahí está la mujer. Ahí la tenemos. La tenemos. Pero, aunque da risa, ¿verdad? Y parece que no debe ser así, pero fíjate que así es. Y seguimos todos metiendo la pata cuando comemos de lo que no tenemos que comer. O sea que todo empezó por comida y va a terminar por comida. Así que pónganse atentos a eso, porque si usted aprende a comer como Dios dijo que comiéramos desde el principio, nos economizamos todos esos problemas. Mire, yo voy a leer un mensaje de texto ahora, que es la primera vez que me sucede esto, en los dos años que llevamos. Esta persona me ha enviado este mensaje 28 veces consecutivas. 28 veces consecutivas. Con uno yo lo recibía. Me lo he enviado 28 veces consecutivas. Y de hecho lo leo porque es el próximo que está en línea, que la gente no vaya a coger la idea. Le voy a enviar 25 mensajes a Jorge para que me lo lea el mío. No, no, es el próximo que sigue. Es que le tocó ahora. Le tocó ahora, pero me lo he enviado 28 veces hasta este momento. No sé si llegan más. Y lo leo. Saludo. Llevo siete meses en el ayuno. Necesito que me orienten. Siento que todos mis sentidos están agudizados. Y la ansiedad también. Y ahora puedo observar cómo todos a mi alrededor están enfermos. Puedo ver en sus rostros de otra manera. Esto es normal. Ayúdenme, por favor, y nos escucha a todos los 15, 20 m. Fíjate, fíjate que es correcto, debe estar en lo correcto. Es una ella. O ella, está en lo correcto. En siete meses ya ella empieza a mirar a su alrededor y ve el mundo caminando al revés. Está despertando. Ah, porque está despertando a la realidad de lo que está ocurriendo. Abriendo lo que no veía. ¿Eh? Están abriendo los ojos. Abriendo los ojos. Y fíjate que el mismo Jesús dijo en Mateo 13, y anótenlo para que lo busquen allí. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. ¿Eh? Porque el corazón de este pueblo está lleno de grasa. Está engrosado. Está engrosado. Y no tiene la capacidad. O sea, tienen grasa en el corazón. ¿Sabes? Hace dos mil años Jesús diagnosticó este problema que tú ves que está todo el mundo con hígado graso, con corazón graso, con grasa en las arterias. Y que no oyen bien ni ven bien. Y que no entienden y que su percepción, su percepción espiritual está. Y llega el Alzheimer's a su etapa final. Exactamente. Es el momento más final del proceso. Y al cabo acaban con un proceso de ignorancia total. Doctor, dele un poquito ahí. No, no, yo no. Yo no estoy enjuiciando. Lo que estoy diciendo es que el proceso de conocimiento lo vamos deteriorando por una falta de conciencia de cómo cuidamos nuestro cuerpo. Pero tan pronto la gente cambia en la alimentación, empiezan a ver y empiezan a oír espiritualmente. Empiezan a ampliar la visión del mundo que tienen. Que la señora no se asuste, o sea, es algo normal y tiene una ansiedad porque enviarme un mensaje 28 veces. Y cuando llegue al punto que yo he llegado, por ejemplo, de tantos años, yo veo el mundo patada arriba, tú sabes, yo veo la gente al revés, yo veo a la gente, a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Bueno, yo veo que todas las decisiones que los hombres toman son contrarias a lo que debieron haberlo hecho. O sea, uno está en un mundo donde uno está en un rincón viendo el panorama de lo que está pasando y uno dice, esto es como un circo de locos. Ahora, es importante, fíjate, es bien importante que ahora que ella está más sensible, ¿verdad? Y está viendo cosas que antes no veía, que no entre en una situación de entonces juzgar a los que están a la vuelta redonda. Muy bien. Porque tenemos que amarlos más y tenemos que tener paciencia con aquellas personas que no nos entienden o que usted está viendo que no están actuando como entiende usted que debieran estar actuando y no caer en la tentación de juzgar porque muchas veces es bien fácil juzgar y sentir ahora y ver cómo el vecino, la vecina, el esposo, la esposa, el hijo, la hija, posiblemente entremos en esa desesperación, número uno, de querer ayudarlos a ellos, número dos, y en juzgar, ¿verdad? Quién está bien y quién está mal porque quien único puede juzgar en amor es Dios. Nosotros lo que tenemos que hacer es con amor tratar de entender el por qué y saber y entender que nosotros estuvimos en una situación similar anteriormente y que gracias a Dios y a lo que hemos conocido podemos ver y estar más sensibles de esas cosas que antes nos parecían normales y ahora nos parecen totalmente sin sentido. Yo a veces veo a la gente celebrando y se nota que están celebrando en un espíritu que usted nota que se ríen con usted por reírse, pero tenemos que ayudarlos a desarrollar el sentido de que esa sonrisa pueda ser genuina, de que esas decisiones que toma puedan estar informadas. Y lo que podemos hacer en estas circunstancias es, número uno, tener empatía por ellos, ¿verdad? Tener amor y tratar desde el punto de vista más, ¿cómo le digo?, más sensible posible. También ser sensibles con esos a los que no le ha llegado todavía la luz que le llegó a usted y el beneficio que usted ha tenido. Ahora, ahora, desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad?, hay que ver también que no vaya a tener alguna situación de candidiasis, que no vaya a tener alguna situación donde pueda tener alguna deficiencia de complejo B, que podrían también ya patológicamente hacer que la persona se sienta más sensible que lo que normalmente debería estar. O sea, que hay que cotejar eso, que se haga la prueba de la vitamina B12 o que ahora cuando llegue la levadura de cerveza tome el liquid yeast, que hay que tener el sistema hormonal balanceado para que entonces esta situación no vaya a caer en un extremo, que entonces la persona pues se sienta mal por estar sintiéndose más sensible a esos elementos. Yo no creo que ella esté en un extremo. Yo lo que creo es que ella está empezando ya a abrir los ojos y a ver a su alrededor todo lo que no está caminando adecuadamente. Y en eso, en eso tenemos que ser muy sabios. Le va a pasar, le va a pasar a todos los que nos están viendo. No, tengo ya como cuatro mensajes con lo mismo. Ajá, que todos los que nos están viendo que ya, ya están en el ayuno sustentado, van a ver las cosas de una forma distinta, van a ver el mundo desde una perspectiva diferente. Pero también pueden haber muchas personas viéndonos hoy, nos pueden estar viendo por primera vez y no entienden de lo que estamos hablando. Dicen, ¿de qué están hablando esta gente? Qué raro está esto, ¿eh? Entonces, muchos están sorprendidos de que se encuentran por primera vez con el programa y de qué están hablando esta gente y se quedan ahí pendientes. Y eso, poco a poco, van también abriendo los ojos hasta que empiezan a comprender de qué es que estamos hablando, de qué se trata esto. Pero los que ya lo están probando, los que ya entraron como ella, que ya lleva siete meses, eso es significativo. Siete es el número de plenitud, ¿eh? Y en siete meses ya sus ojos se han abierto a la realidad de lo que está pasando a su alrededor. Como dice Norman, que no se separe de la gente, que no se ponga parte. Porque sí, vamos a ver el mundo como un circo y vamos a ver la gente como loco y vamos a ver la gente haciendo disparates todo el tiempo. Pero no nos debemos asombrar de eso, ni tampoco separarnos de ellos, para poderlos ayudar, que es lo que nosotros hemos hecho aquí. Nos hemos acercado a nuestro pueblo con este mensaje de salud. Nos hemos puesto a la altura de que todos nos entiendan. Y en eso yo me he tenido que especializar porque no es fácil hacer las cosas difíciles simples y decirlas de una manera simple para que la gente, la gente que están escuchándonos por primera vez las puedan entender. Pero es que la visión espiritual cambia. Esa óptica va ampliándose. Y aún los que tienen problemas de cataratas y que tienen problemas de glaucoma, que tú has visto ahí los testimonios, empiezan a ver mejor y empiezan a mejorar la vista. No solamente la visión, la vista física, sino la visión espiritual de ellos cambia totalmente y ese es el enfoque que hace que las personas se comporten de una manera distinta. Y eso es un hecho, eso es un hecho comprobado. Y lo estamos viendo en los testimonios. Tengo aquí, ya me han llegado más de cuatro mensajes diciéndome personas que a esta dama que se esté tranquila porque a Dios le pasa lo mismo. Y también la dama vuelve y me escribe y me dice, gracias, pensé que estaba perdiendo la razón. Quería saber si era normal. Con unas caritas felices. Ya estamos normales, estamos tranquilos. Siga tomándose el liquid gis que me dice que le gusta mucho. Voy a una pausa. Damari y el doctor Iván Figueroa quieren decir algo, pero tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos continuamos. No se vayan. Good morning to you. Good morning to you. This will be a very special day.